Chicos, hoy es un día triste, hoy nos deja Patricio. También tenemos sobre de icono, un montón de cosas. Quedaros ahora el vídeo, que os va a encantar. Vamos a por ello. ¿Quieres abrir sobres pero los FIFA Points están muy caros? Abajo en la descripción os dejo la mejor página web para comprarlos, en EVA. Aprovechate de hasta un 20% de descuento en tarjetas PSN, Xbox, incluso en el Plus de tu consola, abajo en la descripción. Chicos, es un día triste, no pensé nunca, de verdad que nunca pensé que este día iba a llegar porque no me veía capaz de ello. Pero hoy, después de más de 500 partidos, siendo nuestro capitán, 2.700.000 monedas, Patricio se va. Patricio se va, ha llegado un momento que ya es insostenible y es una pena, me duele mucho, pero Patricio se tiene que ir. Lo vamos a mandar a la lista de transferibles. Me gustaría que me digáis en los comentarios qué jugador, obviamente llenar su hueco, ninguno lo puede hacer, pero qué jugador os gustaría ver en esta posición, qué otros mediocentros, como por ejemplo el Patricio del Mundial. Eso es, ¿sabéis quién ha estado como un friki jugando y sacándose todos los tokens en dos días? ¿Sabéis quién, no? Yo, yo lo he estado haciendo. Patricio del Mundial, ¿os pensabais que iba a tirar a Patricio? ¿Iba a darle una patada y sacarlo del equipo? No, 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 tenemos a Patricio del Mundial y vamos, este sí ya, que no se toca, lo vamos a poner así, que queda mejor con las imágenes dinámicas. Patricio, ¿os pensabais que me iba a deshacer de él, no? Nah, Patricio se queda, leyenda viva y capitán del rotísimo fútbol club. ¿Pero escondite o del tirón? Escondite, escondite. Ah, vale, vale. A ver. Por lo más flojo. Yo diría el héroe primero, ¿no? Primero el héroe. Vale, a ver, le voy a preparar para hacer el escondite. Mega le doy, ¿eh? ¿Vale? ¿Esto? Se ha visto que es de los normales, sí. Sí, creo. Bueno, Gino-La estaría bien, ¿no? Si sale Gino-La es porque lo tiene... ¿Vale? No, no, no era Gino-La, no era Gino-La. Eh, abrimos, abro también este y ya hacemos escondite los dos. Vale. Venga, le doy. Ok. Vale. Ok. Está. Nacionalidad. Vamos a ver. Se ha calentado. La primera... Estados Unidos. Se ha calentado. No, pero... A ver, Uruguay. Forlán. No es Forlán. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Ucrania. No es... Ah, el coro. Escondite, claro. No, escondite. De los dos, ¿estamos haciendo los dos? Que tiene los dos. Claro, he abierto los dos. Vale. A ver, con la S. Con la S. Suecia. Pues un Brolin lo firmo. Uy. Era cedido. Ese no se firma tanto. Ese no tanto. Serbia. Vale. Oye, pero ¿por qué no filtras la calidad? No, porque... Hombre, porque puede ser el héroe o el icono. No, pero hacemos uno a uno, ¿no? Así queda más estético. Pero que si no queda el vídeo. El vídeo dura 20 minutos, tío. La gente no quiere... La gente no quiere texto. Ruso. Que no sea ruso. Vale. Rumano. Que no sea rumano, por favor. Uy. Uy, qué susto, mira. No, este no. Este no. Este no. Vale. Este bueno, me renta. Vale, no es. Vale. De aquí nada. Polaco. Es Molarek, lo firmo. ¿Es este? No, no. Este lo compró el Felipón. A ver. Noruega. ¿Hay alguno de Noruega o no? Los caes. ¡No! Sí. Sí hay uno de Noruega. Vamos, Aria. A mí también me meto con esos caes. Vamos, Aria. Este hace un par de semanas estaba roto. Este es más malo que... Este es más malo. Te lo juro, eh. Es más con carreta, tú. Hostia. Bueno, menos mal que queda el icono que es God, ¿no? Yo creo que es bueno el icono. No. Nigeria. No. No, hay nigerianu. Ah, mexicano. Mexicano, sí. Ya es que me da igual lo que me toque, tío. Me ha salido Solskjaer. Que no, que está Ronaldo Nazario. Que se viene Kugeli. A ver. De aquí nada. Japón. Uf. Ah, no, sí, ahora es héroe. 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 No, Italia no. Vale, aquí nada. Eh, best. Lo firmo. No es best. Vale, de aquí nada. Hungría. Por favor, Puskas. Puskas. No era Puskas. Uy, aquí hay unas cuantas Fs, eh. ¿Es 100? No es E100. Buah. Hostia. No es. Por lo menos que te lleves uno bueno, ¿no? Dalglis. Ay. Vale. Dinamarca. No, Dinamarca no. Vale. Aquí también hay unos cuantos, eh. Croacia. Vale. Costa de Marfil. Costa Rica. Vale, vale, vale. De aquí nada. Camerún. Samuel Eto'o. No es Samuel Eto'. Uf. Uf. ¿Cuáles son los más duros? Un Figo. A ver, los peores serían. Yo creo que Argentina porque no tiene nada bueno. En la T-R. Bueno, aquí tienes fote puente, tío. No es Argentina. Italia. Es un poco pochi, ¿no? También, yo creo. Está ahí. Italiano va a ser. No es italiano. Inglaterra. Inglaterra y España son las peores después, yo creo, ya, eh. No, porque España tiene algo al menos. Vale, 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 vale. En España hay algo, pero... Vale, va, va, tranquilos. Tranquilos, chicos, tranquilos. 4-4-2. Agachamos el culo. Bienvenido, Casillas. ¡Uf! ¡Diaaa! ¡Qué dolor! Es el último vídeo que veis de esto, de Arian. Ya no vuelvo a hacer esto más. No, no, no. Los últimos es veces que hago. Cuando tenga medias repetidas, lo que voy a hacer es descartarlas. Me da absolutamente igual. Solskjaer y Hierro. Claro, es que héroe, icono, y los dos malos. Porque Hierro no lo compró el felipón, ¿no? Venga. Una, dos, tres. ¿Vale? Hostia, que lo tengo que mirar. Que no tengo que mirar. ¿Vale? Ahí está. ¡Estamos! ¡Se viene, chicos! Estamos bien. Nadie lo ha visto, ¿no? ¿Será F? Ah, vale. Lo ha quitado. Yo he quitado el disco. Grande. No, no era Casillas. No os preocupéis que se ha visto ahí un Casillas. No es Casillas. Vale. Ya. Vamos a ver. Ucrania. ¿El escondite más rápido de la historia será? Sí. Probablemente. Vale. Vale. De aquí nada. Suecia. Uf. ¿Vale? Si me salto alguno, decírmelo. Serbia, ¿no? Que no sea Serbia. Vale. Senegal nada. De aquí nada. Vale. De aquí nada, 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 nada. Uy. Aquí ya... República Checa. ¿Lo serio? No es República Checa. Este no, por Dios. Que no, que no, que no sea, que no sea. Uf. Salvamos. Uf, que no sea, 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 que no sea. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, vale. Y ya no me sé qué señores. ¡Que no sea, que no sea! Vale. Tío, pero haría más poco a poco, tío. Me estoy tensando mucho, tío. A ver. Mexicano. Vale. Agarrada. Uf. Vale. Noruega no. Ahora es héroe. Vale. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Este me rentaría. Me rentaría. Bueno. Ahí está. Bueno. Bueno. Hostia. Qué cabrón, tío. Es win. Es win, ¿no? Sí. Hombre, es mejor que el de Felipón, la verdad. Este es win. Este es win. Es bueno, joder. A ver, la posición es que puede jugar. E-D-E-I-M-D-Y-M-C-O. ¡Rotísimo! Pues esto ha sido win, ¿eh? Sí. Un poco peinado Dani Fifax, ¿no? Así es. No es el SIDAR de Felipón, pero está bien. Está bien, está bien. Oye, pues ha rentado. Pues ha rentado, ha rentado. ¡Rotísimo, vamos! ¡Rotísimo! Por cierto, chicos, sé que llego tardísimo a hacer la review de este Di María. Decidme, si queréis que la haga y que la suba, me hago el SBC y la subo. Pero creo que llego ya un poquito tarde. Sé que os interesa a todos el tema de los jugadores nada más que salen y tal. Y ya creo que un poco como que ya se ha perdido un poquito el hype. Decídmelo. A ver, os hago un pequeño análisis de la carta sin probarla. Pero viendo los rasgos, tiro con el exterior, clase. Siendo Di María, que además el body type es bastante bueno. Tiene muy buenas animaciones, sobre todo a la hora de moverse y tal. Esta carta seguro que es una barbaridad. Le han puesto ritmo, tiene muy buen tiro. La finalización no es una locura, tiene 84. Pero con ese efecto 97, tiro lejano 90. Potencia de tiro también casi 90. Y el posicionamiento en ataque para los desmarques y tal. En jugadas de ataque tiene que ser una barbaridad. Luego tiene muy buena resistencia. En tema regate es élite total. Y en tema pase también, visión 92. Pase corto 88 para MCO. Es una de las mejores cartas que han metido. Además no es en SBC este año. Además el SBC no es caro. Vale como 130.000 monedas o así. Y la dinámica es una de las mejores dinámicas de la historia del FIFA. O sea, literalmente el jugador besando la copa del mundo. O sea, si sois argentinos ya os lo habéis hecho. O sea, esto ya da igual lo que os diga. Pero si estabais dudando y tal. Es un jugador con carisma. Un jugador top en el FIFA. Y es una carta que mola. Una carta histórica. Y si estabais dudando. Obviamente no lo he probado. Pero por números. Tiene pinta de ser God. Así que ya sabéis. Si queréis review. Aunque sea un poquito tarde. Me lo decís en un comentario. Ah, también. Que no lo había dicho. 4 de pierna mala. Con las 5 de skills que ella mantiene. Esta carta es una locura. Hay que hacerlo. Hemos hecho de todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos. Que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana. O dentro de un rato. Con un nuevo vídeo. Adiós.